Bueno, la decisión de que Mar juegue la Champions fue del míster, él fue el que decidió que se repartan así las competiciones, no sé si por importancia o no, eso habría que preguntárselo a él. La verdad que Mar es un portero impresionante, el cual a mí me sorprendió mucho el primer día, porque sinceramente no lo conocía mucho, pero tiene unas cualidades impresionantes y puede ser el mejor del mundo por las condiciones que tiene en unos años, pero hoy en día tenemos la suerte de tener dos grandes porteros y contar con la confianza de los dos, así que en ese sentido estamos tranquilos.